La música es algo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y no podemos negar que todos hemos escuchado más de alguna canción en nuestra vida, y en antigüedad era más complicado escuchar música que en la actualidad. Pero ese no es el tema de hoy, hoy te voy a hablar de un violinista, pero no de cualquier violinista, sino de Niccolo Paganini, el violinista del diablo. En los conciertos, brincaba, corría, se retorcía hasta límites insospechados. Y todo esto, mientras tocaba su instrumento, al que a pesar de quedarle solamente una cuerda, lograba arrancarle unos sonidos absolutamente fantásticos. El público, que acudía en masa a todos sus espectáculos, no daba crédito a lo que veía y escuchaba. Los hombres bailotaban y aplaudían. Las mujeres se desmayaban entre jadeos, y todos parecían quedar extasiados ante su magistral música y su capacidad artística. Es muy probable que algunos de ustedes piensen que estoy describiendo algún concierto de rock. Tal vez uno de Mike Jagger en sus buenos tiempos, o quizá Jimi Hendrix, que prendía fuego a sus guitarras. Pero no, estoy hablando de un violinista, de hecho el mejor violinista de la historia, Niccolo Paganini, italiano, que destacó por un virtuosismo nunca antes visto. El mito de Paganini se comenzó a fraguar cuando tenía 5 años de edad. Su madre aseguró haber tenido un sueño en el que se le apareció el demonio, y le dijo que su hijo Niccolo sería un violinista famoso. A partir de entonces, su madre le obligó a estudiar música durante 10 horas al día. La historia rápidamente comenzó a dar muestras de su enorme talento musical, y con tan solo 6 años dio su primer concierto. A los 9 su primera gira, y a los 16 ya era mundialmente famoso. Comenzó a dar conciertos por toda Europa, y su fama se elevó hasta límites inimaginables. Para la época, amasando una gran fortuna, que llamaba la atención en fiestas y juegos de azar. Además, su popularidad como músico solo era superada por su fama de mujeriego. Decían de él que a pesar de ser feo y descuidado, ejerció una extraña y poderosa atracción a las mujeres. No en vano, tuvo un lío con las dos hermanas del emperador Napoleón Bonaparte, entre muchas otras. Pero lo sorprendente de Paganini era sin duda su genio musical. Y no solamente por crear más de 200 composiciones musicales, sino que sobre todo por su increíble y peculiar técnica a la hora de tocar el violín. Su cuerpo, alto y desgarbado, poseía una flexibilidad especial que le permitía realizar movimientos imposibles para cualquier otro. Como cruzar los codos uno por encima del otro, mientras tocaba, o flexionar lentamente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas incansables para la mayoría de los mortales. Una de sus habilidades más aplaudidas era cuando retiraba tres de las cuatro cuerdas del violín, y con esa única cuerda hacía sonar el violín como si fueran varios. También era capaz de hacer increíbles piscicatos, pellizcar las cuerdas, con la mano izquierda. Pero esta habilidad tenía un pequeño secreto, y no se trataba, según se rumoreaba entonces, de un pacto con el diablo. En Lillard se piensa que Paganini sufría del síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta al tejido conectivo, lo que le da a quien lo posee largas y flexibles extremidades. Como su genialidad musical, surgió una edad muy temprana, alcanzó niveles de éxito muy joven, pero con ese éxito vino una vida plagada de desorden y los abusos. Paganini, con tan solo 16 años, llegó a perder tanto dinero en varias ocasiones, que llegó a dejar empeñado su violín para poder cubrir sus deudas de juego. Pero al final, terminó librándose del vicio, y nunca más se acercó a una mesa de apuestas. Paganini era capaz de tocar la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Ese es el tiempo en que la mayoría de los músicos tardan en leer 12 notas. También innovó con sus técnicas de memorización. Antes de él, todos los violonistas iban acompañados del programa que debía ser tocado. Paganini a su vez acostumbraba simplemente a subirse al escenario con su instrumento, sacudiendo su enorme cabellera y poniéndose a tocar. Todo el programa estaba en su memoria. Con todo ese talento extraordinario, el virtuoso violinista se convirtió en leyenda. Asociada a la increíble velocidad que alcanzaba cuando tocaba, estaba su apariencia cadavérica, que causaba cierto terror en personas. Incluso había personas que tenían miedo de asistir a sus presentaciones. Nicolo medía un metro con sesenta y cinco centímetros. Era muy delgado, tanto que su cuerpo y extremidades asemejaban a líneas largas y sinuosas, de cara muy pálida y rasgos marcados. Ojos de águila, oscuros y penetrantes. Nariz puntiaguda, cabellera larga, ondulada, que caía por sus delgados hombros. No es de extrañar, el hombre vivió toda su vida luchando contra una enfermedad severa, que le exigía una dieta rigurosa y muchas horas de sueño. En la época, sin embargo, muchos creían que Paganini había vendido su alma al diablo. En 1840, Paganini cayó muy enfermo, y algunos días antes de su muerte, el obispo de Niza acudió a visitarlo. Pero Paganini se rehusó a verlo, insistiendo en que no estaba agonizante, que aún le quedaba mucho tiempo de vida, pero murió. No hubo más tiempo. Y no recibió los sacramentos finales. Debido a esto, la iglesia se rehusó a concederle un entierro en Campo Santo. Solamente después de cinco años, después de que su ataúd estuviera dando vueltas por todos lados, su hijo, apelando directamente al papa, obtuvo un permiso para enterrar el cuerpo del gran violinista en la iglesia del pueblo, en las aproximidades de Villa Galona, en Italia. Algunos historiadores afirman que el cuerpo de Paganini fue exhumado en diferentes ocasiones, pero hasta la fecha, nadie sabe los motivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!